Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Se continúa con la colocación del concreto bombeable para el soporte de vía en el kilómetro 27.5. Juntas de dilatación ferroviarias. Con objeto de absorber los movimientos de las estructuras en casos de sismo, se instalarán juntas especiales de dilatación fabricadas en Alemania, denominadas juntas de largo recorrido. Estos dispositivos de alta tecnología se instalan por personal especializado del proveedor europeo. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2. Carretera Federal. Continúan los trabajos nocturnos de montaje de capiteles prefabricados de concreto sobre las columnas en este frente. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha terminado el perfilado de taludes en el acceso a la subestación en Coajimalpa. Arteaga y Salazar. Se coló la losa de concreto sobre las primeras cuatro traves, se coló la quinta trave y se preparó la plantilla para el armado de las dos traves faltantes en este frente. Estación Santa Fe. Se realiza el descabece de las pilas de cimentación y se coloca concreto para la plantilla, previa a la colocación del acero de refuerzo de las contratraves para las velidades elevadas. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación de pilas en la cabecera oriente del lado norte para la cimentación de la terminal. El tren interurbano cuenta con innovaciones tecnológicas como el freno regenerativo, que genera energía al momento del frenado. Esta energía se transmite a la línea del suministro para que sea aprovechada por otros trenes en el sistema. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México